A la hora que le estén haciendo ahí la medida de su diente y limpiándole de la dentadura y quitándote de todas las muelas picadas para que no le huela la boca ¿Por qué? Oye, este pobre muchacho, ¿va a vender tacos y con esos dientes? No, pues no Pepillo Origel discrimina a Carlos Miguel por vender tacos, chimuelo Luego de que se diera a conocer que el actor que dio vida a temibles villanos en los 80 y 90 en las telenovelas Dos mujeres, un camino, volver a empezar y tú y yo se dedica a vender tacos de canasta debido a que no encuentra trabajo El presentador del programa Intrusos demostró su repulsión Siempre polémico, Juan José Origel manifestó que es maravilloso que la primera actriz Carmen Salinas esté ayudándolo para recuperar su dentadura pues a su modo de ver es inaudito que una persona se encuentre vendiendo tacos estando sin dientes Detalló que para él la situación sería muy desagradable pues de imaginarse la escena le da asco y se le quitaría el apetito Expresando que dicho expendió no le afecta pues no es fan de este tipo de alimentos De acuerdo con la información brindada, Carlos Miguel acude a la estación del metro Chabacá Donde ofrece sus deliciosos productos, a pesar de la crisis que vive se asegura que el histrión continúa tocando puertas para deleitar de nuevo al público con sus personajes Carlos Miguel vivió su época de gloria a partir de 1994 con su personaje de poncho en volver a empezar protagonizada por Yuri y Chayanne A partir de ahí tuvo reconocidos papeles en Tú y Yo, mujeres soñadoras, amigas y rivales en las vías del amor y mujer de madera